¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Capitán, si va a ser Dream Team. Este, rápidamente vamos con nuestro patrocinador de Dream Balls, Frank Hong Song. Eh, doscientas Dream Balls, sesenta y ocho dólares cuatrocientas, ciento treinta y seis seiscientas por doscientos cuatro. Es de volada el, este, este asunto. Y este, eh, recuerden que si le van a comprar Dream Balls, si les van a comprar Dream Balls y les quieren más baratas, este muchacho es la opción. Eh, ahí está el contacto, también está el contacto en la descripción del video. Eh, solamente tienen que mandar un mensaje, díganle que van de parte de Atravelian. Bien, eh, si dicen eso, eh, más Dream Balls me van a regalar a mí. Mientras más Dream Balls me van a regalar a mí, más Dream Balls les voy a estar regalando a ustedes en lo que sea posible, caramba, ¿vale? Este, bueno, eso sería todo por parte del anuncio. Y ahora sí, veámonos con las noticias, caramba, veámonos con las noticias. Eh, vamos a ver, eh, cómo está esto. Hay varias cosillas nuevas, este, eh, estoy un poquito enfermo, lo siento. Eh, jeje, si me escuchan bokear es por eso. K-Love Station, el día de hoy, en la noche, vamos a estar viendo, este, el directo de K-Love en inglés. Eh, ya pasó el japonés, entonces, este, eh, mostraron un par de cosillas por ahí, que yo creo que en la noche los van a estar mostrando para nosotros. Eh, no, no me gusta hablar mucho de eso porque realmente no es, no, no es nuestro stream, entonces, nos tenemos que esperar, ¿no? Bueno, sí les puedo adelantar que ya, este, mostraron a Schneider y también ya mostraron a este, eh, un Wakashimasu por ahí, un contra el contrarreloj. Entonces, eh, eso lo veremos un poquito más en la noche o más al ratito, de hecho, si aparece por aquí, ¿no? Mantenimiento el 31 de enero es, este, viernes, caramba, entonces, este, eh, hay que esperar, eh, a que termine el mantenimiento para poder tirar en el fest, que se ve bien, viene bastante, bastante lindo, eh, la verdad, muy, muy, muy lindo se ve el fest, pero bueno. Eh, si viene un evento contrarreloj, caramba, es un Müller verde, eh, no sé por qué todos dicen, espero que sea verde, y si claramente acá, a la derecha, se ve que es verde, jajaja, entonces, este, tenemos ya muchos, este, eh, Müllers de color verde, cosa que nadie se había dado cuenta, eh, tenemos, eh, como cinco, seis, como siete Müllers verdes, contando, obviamente, al, eh, otro Müller del evento pasado, también, que fue de contratiempo, eh, contra el reloj, este, eh, también fue verde el Müller, eh, no sé por qué repiten otra vez, este, este Müller verde, pero, es cierto que Müller no tiene una carta verde, verde decente, ¿no? Entonces, esta puede ser, este, una buena opción, pero, eh, al ser un evento de estos, eh, aquí es donde los hackers, es donde más, este, ventaja sacan, carambas, porque tienen unos tiempos demasiado cortos, y, nada más, este, spamean, y terminan teniendo ellos los mejores jugadores, ¿no? Entonces, espero que ahí sí que elazo ponga las pilas, porque, si va a hacer este, este tipo de eventos, que no haya hackers, y, este, eh, que todo sea legal, carambas, que todo sea legal. Eh, muy probablemente haga una pequeña guía, de, estos, eh, un día con día, más que nada, para ver si, este, se puede mejorar los tiempos, de alguna forma u otra. Antes, este, te pedían tirar de lejos, para poder, este, eh, te pedían, este, no, te pedían, eh, meter los goles lo más rápido posible. Entonces, este, eh, Rivaul, eh, en ese entonces no estaba el Stormy Hyuga todavía, eh, Levin, este, jugadores que tiraban de lejos, eh, podían, este, meter gol, carambas, fácilmente. Ahorita con la, el decremento de, de potencia de tiros lejanos, esto va a ser un poquito más difícil, entonces, habrá que ver cómo está el Time Attack Event, ¿no? Entonces, eh, habrá que esperar. Eh, por parte de Müller, la animación está muy linda, la verdad, ya la vi, está muy linda. Eh, si Chris Redfield puede romperla, este, una piedra con puños, ¿por qué Müller no? Dice, ¿no? Y ahí lo tienen rompiendo una rocota, carambas, cayéndole encima. Eh, está muy, muy linda, eh, recomiendo que la busquen. Ahí está en el Twitter oficial de este Captain Tsubasa, vayan a verlo. Y, pues, este, eh, no sé qué atrapada sea, la verdad, a lo mejor es el Windmill Catch, pero tal vez sea X, tal vez sea, no sé qué, qué nombre le vayan a poner, pero en teoría es el Windmill Catch, ¿no? El blocaje molino. Entonces, este, eh, no, no estoy seguro, la verdad. Entonces, habrá que esperar cómo le ponen de nombre a esta atrapada. Se ve muy linda, vamos a saber cuánta potencia tiene y demás. Yo creo en la noche para ver a este Müller, ¿no? Si no, entonces, vamos a ver el 31, eh, lo vemos completamente bien con sus estadísticas. Y no sé, este, qué tanto, si voy a ver, eh, diferentes cartas como lo fue en el pasado, eh, no lo sé, no lo sé. Entonces, mmm, habrá que esperar, habrá que esperar. Esto se viene el 31, eh. Luego, tenemos una copa donde se bustean los alemanes, que eran más. Esta, eh, bueno, yo les había mencionado el video pasado, que a lo mejor ya se debe venir una copita. Y pues aquí está, los alemanes se bustean. Va a ser, eh, bastante difícil si tienen, eh, a Müller Fest en la portería, va a ser bastante difícil. Eh, al tener a Müller Fest en la portería, les recomiendo que pongan, este, interceptores y, y barredores. Bueno, más que nada, eh, de intercepción. Eh, que la mayoría de sus jugadores sean de intercepción. Eh, porque muchos van a querer utilizar la pared para entrar al área y tirarle a Müller dentro del área. Pero aún así es Müller demasiado fuerte, la verdad. Entonces, eh, ahí hay el detalle, ¿no? Entonces, este, igual vamos a ver unas, unas cuantas recomendaciones. Para el equipo, eh, de alemán. Y pues, ah, perdónenme. Estoy enfermo. Y este, pues vamos a ver qué onda, ¿vale? Eso lo vamos a ver en otro video. Eh, por parte de esto es todo. Malta sea, la gripa, caray. Espero que ustedes estén bien. Je. Eh, luego tenemos, luego tenemos, luego tenemos. Eh, la campaña de Hint of... Le di click al, al Fest. Bueno, al Minifest, al Minifest. Eh, que viene la campaña. La campaña de Hint o Hint of Spring. Eh, se viene la, la primavera. Que para aquí, aquí en México, de hecho, todavía faltan dos meses. Pero bueno. Este, me van a estar, eh, regalando, eh, Dream Balls. En el Login Bonus. Más cinco, eh, más cinco. Eh, balones de más cinco. Genial, está muy bien. Tickets, no sé de qué vayan a hacer. Tal vez vayan a ser normales. Tres, seis, nueve. Eh, once Dream Balls también. Completar las misiones. Eh, quién sabe si van a ser, este... Eh, nada más once Dream Balls. Tal vez sean más. Pero ahí, en la imagen, luego son muy literales. Y ponen las Dream Balls que son realmente, ¿no? Y si ahí se ven once, son once, carambas. Pues igual que aquí con los balones, igual nada más sean dos de esos. Eh, eh, luego también tenemos el, eh, un regalo anticipado de la primavera. Del entrenador Kira, carambas. Eh, no va a haber evento de farmeo. Pero sí va a haber evento, eh, una vez por día para obtener estos balones. Y también vamos a tener el contratiempo. Está bastante bien porque no hay tanto farmeo. No hay tanto, eh, que dedicarle tanto tiempo al juego. Entonces está bastante, bastante bien, la verdad, eh. Muy, muy, muy bien. Siento que Key Lab está haciendo muy bien las cosas. Eh, y ahora el festival, el minifest. Eh, donde sale Shoshunko. Los, este, chinos. Bastante, bastante bien. Vamos a ver. Y este... Tenemos a Shoshunko. Tenemos a este Cha Inchon. Y también tenemos a Bunak. Entonces, sí los necesitan. Me parece que a este Bunak le deberían de dar la TNT, eh, ya también. Ya vean, sus estadísticas ya no son tan, tan grandes, carambas. El Muay Thai Intercept debería de tener un poquito más de momentum, yo creo, al ser Fest. Ahorita, el Fest que va a salir este Schneider. Trae tres técnicas S. Y aquí, como pueden ver, nada más trae una técnica S y dos técnicas S. Eh, Cha Inchon tiene dos técnicas S y una técnica A. Entonces, ya este... Este muchacho también ya están quedando medio atrás, la verdad, eh. Aunque este muchacho así debería ser porque está más balanceado. Pero bueno. Está bien. Entonces, este... Ahí está, eh, si quieren tirar por el minifest. Recuerden que no van a salir esos tres jugadores. No sale ningún otro. En el Fest otra, también de... De Tsubasa, Jino y el otro era... Ya se me olvidó. También no van a salir esos tres. Entonces, tengan cuidado. El banner europeo regresa. Bastante, bastante bien. Eh, desafortunadamente, solamente va a tener un 3%. Viene cuatro días. Cuatro días, entonces va a estar este banner junto con el Fest. Lo cual me causa conflicto. Porque el Fest viene Schneider con este, eh, Margus, también Shester y Kals. Los cuatro alemanes vienen. Entonces, este... Obviamente quiero tirar. Obviamente quiero tirar. Eh, también quiero tirar aquí. Necesito a Robson. Necesito a... No lo necesito, pero me gustaría tener a Mateo. Eh, necesito a Gotza. Eh, no lo necesito, pero me gustaría tener a Pierre. Eh, y ya tengo a Margus, carambas. Y ya tengo a Margus. Entonces, vámonos a las probabilidades rápidamente. Y en lo que carga esto, vamos rápidamente con los miembros del canal. Rafael Trujillo, Abendaño, Caco Frileano, Uftub, Marc Ramírez, Lange Theory, Alex Lop, Don Season, Alejita Guasá, Ray Williams, Mario Ash, Alejandro Sierra, Sendo, Neopolitan, Varela, Ed Cano, carambas. Los super raros, Adrián Armán. Los super super raros, Cerverius Time, Peruano. Sacher, Diamond, Matías Álvarez, muchas gracias. Y el legendario, el Rojo, Johan Sánchez Mendes, que además, muchas, muchas gracias a todos ellos por ser miembros del canal. Tenemos aquí el banner, es 3%, desafortunadamente, 97%, eh, 35 jugadores, 65 SSRs. Entonces, para que vean, la... No, no, si hay 35 jugadores europeos SSRs, que horrible, eh, que horrible. Eh, tenemos a Robson, Mateo, León, Dick, Götze, Elsit Pierre y Manfred Magus, con .417%, la verdad es bastante. La verdad que sí es bastante. Desafortunadamente, eh, pues aquí está el resto, ¿no? .009, .009. Aquí, eh, también me falta este Robson de aquí. O sea, de aquí, a ver, Schneider ya, Napoleón ya, ya, ya. Me falta Robson, eh, me falta Müller, me falta... ¿Quién más? Eh, Lensen Blink, Coolisman, Leon Dick, me faltan esos tres. Leon Dick, lo que necesito, también me sirve demasiado. Eh, este Brolin del Rising Tackle también me hace falta. Aurora Courting, ah, no, ese ya lo tengo también, pero nada más tengo uno. Eh, New Levin Bully Shot, este también me falta. Eh, Robson también. Me faltan los defensas, pues, los puros defensas me faltan. Creo que el Direct Break Shot también me falta. Brolin, Larson, Gentile y Kals, y los hermanos, los gemelos de Schmidt me faltan. Y obviamente este Stefan Levin, que me encantaría tenerlo, porque ya tengo equipo Junior Youth. Tengo equipo Junior Youth. Obviamente no son todos europeos, pero estaría bastante bien ese Levin, carambas. Pero bueno, entonces ahí lo tienen, este, muy probablemente tengo alrededor de doscientas cincuenta, más o menos. Doscientas cincuenta Dream Balls, más o menos, yo creo. Entonces, este, aquí contamos las de acá, en el login del día de hoy, miércoles. Eh, me van a dar otras treinta, entonces voy a tener, eh, treinta, sesenta y nueve. Setenta y nueve, ochenta y nueve, noventa y cuatro, ciento diez, ciento diez y ciento veintitrés. Doscientas, eh, treinta y dos Dream Balls en total, porque aquí le agregué una. Agregué una, ¿no? Doscientos treinta y dos Dream Balls, doscientas treinta y dos Dream Balls, este, voy a tener. Y treinta más, eh, doscientos sesenta, entonces me gustaría tirar, la verdad, en el banner europeo. Porque, la verdad, este banner está dedicado cien por ciento a mí, entonces. Uff. No sé, pero siento que le voy a pedir las Dream Balls al muchacho vietnamita, la verdad, eh. Lo siento que eran más. Yo les avisé. Y espero pronto, eh, recompensarles con más Dream Balls a ustedes, la verdad, ¿no? Por mientras yo creo que sí me voy a quedar con las, eh, unas cuantas Dream Balls para este banner. Y también voy a querer tirar en el fest, entonces he ahí el detalle. Entonces, lo siento muchachos. Lo siento que eran más. Pero bueno, eh, entonces, espero les haya gustado el, eh, el video. Dejen su like. Los veo más al rato. Voy a transmitir en vivo si puedo, si la enfermedad, eh, no me, no me, no se molesta. No, 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 más bien si la enfermedad me deja. Eh, y en la noche también, este, estaremos viendo el video de este Schneider con tres técnicas S. Ken Wakashi más su latente. Eh, doy termino de, tal vez lo muestren. El, el, el del evento. Entonces, ahí los estaremos viendo, ¿vale? Espero les haya gustado el video, dejen su like, comentario, suscríbanse. Si no, 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 insisto, les sale gratis. Y por mientras, yo me despido. Hasta luego. ¡Échale ganas!